hola a todos hoy os traigo un nuevo vídeo este vídeo no será un tutorial sino que os enseño cómo hago yo esta sirena y las conchas el material con que está hecho es pasta polimérica y me gusta esta pasta por dos motivos la primera es que a diferencia de otras pastas ésta no se seca al aire lo que te permite trabajar durante más tiempo ya que para que se endurezca es necesario darle calor lo cual debe ser en un horno a 130 grados durante unos 10 15 minutos y bueno eso dependiendo de la cantidad que utilices y bien la segunda es la gama de colores no lo he contado pero hay mogollón y además de los colores normales están los que tienen efectos por ejemplo estos que son translúcidos hay otros que tienen que son que se iluminan la oscuridad y bueno hay mucha gama vale bien pues la marca que yo he utilizado en este caso es ésta fimo soft bueno fimo soft y fimo con efecto y aparte hay otros colores otras otras marcas como son Sculpey son cato y yo creo que hay bastantes más y bueno los colores que he utilizado primero para la piel se llama color piel piel clara y es el número 43 este color luego he utilizado rosa pastel que es el el que he utilizado para la cola y el pelo y es el número 205 luego pondré un un cuadradito donde están los números por si queréis buscarlo y demás el color rosa traslúcido que es o bueno traslúcido o efecto cuarzo si lo encontráis se le llama de las dos maneras vale el número 206 y este me lo he utilizado para la cola para que de ese efecto como si transparente un poquito también tiene un algo de brillo pero bueno ya lo veréis luego el azul efecto bueno efecto cuarto o translúcido de acuerdo número 306 color blanco número 0 y un poquito de negro para los ojos color 9 bien para darle este brillo de la cola y la cola en la aleta así en la y en el pelo bueno aparte de las conchas las conchas el color era blanco sólo que le he puesto este brillo que lo que he utilizado estos perfecter que son unos polvos que cuando tú lo aplica en la pasta todavía sin hornear le da ese toque de brillo es como podéis ver en este bien los colores que utilizado también son bueno lo podéis ver aquí ese se llama bueno este de la marca ranger de se llaman soft apple no como se diga no sé cómo se dice en inglés pero bueno verde verde manzana este es uno pero este creo que lo utilizado sólo sólo en ese pero bueno aquí está azul este es este azul lo utilizado para el borde de la aleta y un poquito en este aquí creo que también luego de esta marca per ex que no creo que se llama así la marca blanco perla que es el número 651 este si tiene código lo estas dos no tienen código sino el nombre que lo dejaré en la cajete en el cajetín por si queréis buscarlo este este blanco blanco perla aquí podéis verlo no sé si se verá bien este es pink gold o rosa rosa gold le tienen puesto en español 643 643 y es precioso este me encanta podéis ver cómo queda aquí luego amarillo bueno más que amarillo es dorado oro brillante le ponle se llama 656 56 y aquí podéis ver que es dorado pero más tirando para amarillo bueno eso utilizado y luego para estos detalles he utilizado unos micro brea no se llaman estas bolitas que útil para que que para pegarlo he utilizado un pegamento muy fuerte si lo encuentro este vale adhesivo para decorar telas este utilizado una vez ya horneado vale y luego se lo he pegado bien una cosa a tener en cuenta que si la masa estuviese muy dura para amasarlo a veces pues está así de se seca un poquito pero no vamos no lo amasa muy bien acaba ablandándose o bien te puede ayudar de fimo líquido para que te ayude un poquito esto lo que hace ablandarlo vale bien esto es todo os pongo el vídeo para que veáis cómo lo hago y si os gusta darle a like suscribir a mi canal y tendréis más cositas de éstas cada semana o cada vez que tengo un huequecito así que os dejo con el vídeo por favor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!